El mejor regalo para el Día del Niño está en Montevideo Shopping. Hasta el 12 de agosto, a partir de 3.000 pesos en compras más 200 pesos, te llevas una manta tiburón o una manta sirena. Con visa, comprador frecuente y tarjetas gaviotas de Scotia Bank, más beneficios. Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar.